Música Enardecidos reaccionaron pobladores que se encuentran ubicados en el sector de las torres cercano al mercado de Néstor Fernández y es que le ha enterarse que el sujeto José Domingo Martínez, originario de Ingrid era buscado por las autoridades policiales por el delito de violación en prejuicios de un adolescente de 13 años le propinaron tremenda golpiza en todo su cuerpo Yo ya había escuchado anteriormente que la niña le decía no papito, no, que así no, que esto pero él venía y las amenazaba, las amenazaba a la niña La niña callaba porque el papá la tenía amenazada le decía que si ella hablaba mataba al hermanito y mataba a su mamá ¿Usted sabe cómo se sentía esa niña? Entonces de ahí pasaba, así sucedieron las cosas Debido a las múltiples lesiones que presentaba el sujeto fue trabajado al hospital Humberto Alvarado de Masaya Familiares de la menor aducen que este padeciendo de trastorno psicológico por lo cual ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones es por eso que solicitan a las autoridades que caiga de todo el peso de la ley a este aberrado sexual Angustiados se encuentran familiares de Manuel de Jesús Pérez García al no saber nada de su paradero Según ellos, este ciudadano salió de su casa de habitación hace dos meses y han dado parte a las autoridades sin obtener respuesta El de Jesús Pérez García salió el 28 de abril de la casa y por hoy no ha regresado él Yo pido pues que si lo hayan visto que nos llamen que nos avise a dónde está él porque nosotros estamos desesperadas como hermanos y mi mamá sufre, ella no se siente bien ya está enferma, se está volviendo Es por eso que solicitan a los televidentes que sepan de su paradero comunicarse al teléfono 7669 9518 al momento de su desaparición vestida pantalón crema zapatos deportivos, camisas a raya Con imágenes de Freddy Dávila Desde Masaya, Informo Operación 10, Martín Orozco